En miedo y la desesperación se apoderaron nuevamente de miles de personas en la capital inglesa. En horas de la noche una furgoneta blanca entró en el puente de Londres a gran velocidad, subió a la vereda y atropelló a las personas que estaban en su camino. Varios cuerpos quedaron tendidos en el suelo. Tras arrollarlos, tres hombres bajaron del vehículo y armados con cuchillos, comenzaron a apuñalar a los transeúntes cerca al mercado de Borout, un lugar con numerosos establecimientos gastronómicos. Al llegar los agentes del orden abatieron a los atacantes. Agentes armados respondieron muy rápidamente y con valentía contra los tres sospechosos, todos varones, que fueron abatidos en el mercado de Borout. Un total de siete personas perdieron la vida y otras 49 quedaron heridas. La policía cordonó los barrios afectados, desalojó varios edificios y reforzó la protección del entorno. El lugar del atentado está a unos cuatro kilómetros del puente de Westminster, donde hace dos meses un terrorista atropelló a decenas de personas. Se trata del tercer ataque en suelo británico en 72 días.